Y hablando de eso, de la expansión de la escena, porque México es la cuna, ¿cómo has visto el surgimiento de MC de otros lados? Tú también estuviste en 4.20 y por ahí a lo mejor viste otros tiros virtuales que igual te dan una idea de para dónde va la movida. Claro, ¿y qué país te parece que está ahí pisándole la cola a los mexicanos? Bueno, pues sí, hace unos años vi unas de Argentina que me parecían interesantes, como había varios raperos que lo estaban haciendo allá y ya de ahí ya no he visto mucho, solamente de dominicanos, los colombianos, sin duda son los que vienen atrás de México. Es decir, lo que es el L, Toro, Prode, Viquila, toda la escena que traen ellos están haciendo como lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí. Sí, hermano. ¿Y cuál de ellos te ha sorprendido más? De los extranjeros, digamos. De los extranjeros, creo que Viquila es el que más me ha latido en su batalla contra Grave. Se me hizo que Grave lo hizo mejor, pero el contenido de Viquila es algo que admiro, cabrón, por cómo rima. Tienen algún esquema de fotografía que me gustó mucho, de que se revela y que el lente y un chingo de cosas que dijo. Ese es uno que me ha asombrado, Prode también. En más, un chavo que le hice en el Toro, también he visto ahí que se rifa.